Después de dos ediciones en donde el Machaca había estado un poco ausente dentro del Festival Reggio, este año el Machaca Fest 2015 tendrá más sabor norteño. Al marcar tendencia como uno de los festivales íconos del norte del país, el Machaca Fest tendrá un sabor a casa, pues el 40% de las agrupaciones del line-up presentados serán locales. Ismael Montoya, organizador del festival, señaló que en 2013 y 2014 hubo una escasez de Machaca Regia, por lo que ahora recompensarán al público que quería ver a los grupos regios en acción. En años anteriores la cereza del pastel la pusieron Tribal Monterrey y el Tropical Panamá, por lo que este año el Gigante de América se espera sea bien recibido por los asistentes. Dentro de las agrupaciones locales que llegarán este sábado 13 al Parque Fundidora están Genitalica, Panda Cartel de Santa, el Gran Silencio Inspector, quienes pondrán el sabor a cabrito y carne asada. Además es la primera vez en la que el Festival Reggio en la ciudad incluye un área especial y 20 de boletos incluyente, entre las cuales destacan un grupo de personas jóvenes que se graduarán del CRE, Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial, como parte de promover el festival 100% accesible. El festival contará con rampas especiales de un área frente al escenario, y las facilidades para que la gente con alguna capacidad diferente pueda disfrutar del show. Este año el Machaca espera recibir poco más de 45 mil personas, de las cuales un grupo importante serán de personas con capacidades diferentes, lo cual marca una nueva tendencia en este tipo de conciertos, y que orgullosamente se podrá decir que Nuevo León fue el impulsor, refirió Lorena de la Garza, titular de la Corporación para el Desarrollo Turístico. Para ABC TV, Cristian García.